Y me lo roben, ahora si vamos a huarachar, venga, bailá conmigo. Y me lo roben, ahora si vamos a huarachar, venga, bailá conmigo. Adheridas a nuestra esencia como venezolanos. Campesino, campesino, la cuatro de la madrugada. Y tienes que levantarte, porque el trabajo te llama. Nacido en Bachaquero, Estado Zulia, Roberto crece motivado por la música y descubre su pasión al interpretar géneros que pertenecen al legado de importantes agrupaciones e intérpretes. Su llegada a la ciudad de Miami le otorgó oportunidades extraordinarias y lanza un sencillo llamado 24 horas en el género merengue, sirviendo como inicio de múltiples encuentros musicales con grandes artistas compartiendo escena como músico y cantante. Roberto desea que Venezuela se mantenga viva con su música, cultura y tradiciones. Hoy le damos la bienvenida al Internacional Roberto González a Ronda TV. Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella, que me pone entusiasmado, Luisa. Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella. Pero qué gente más bella, ¿vale? Sí, Roberto, pero qué buena presentación. Qué molleja, parece que me veo como famoso. ¿Te lo estás creyendo? Lindo, tremendo equipo de trabajo, tremenda producción. Roberto, claro que sí. Bueno, era lo mínimo que podíamos hacer después de enterarnos que ibas a venir a visitarnos. Acá en Ronda TV en Venezuela, bienvenido. Bueno, ¿cómo te encuentras acá en tu país? Feliz. Primero no conocía Caracas. Siempre vine a Caracas de pasadita como que vamos a tocar, ya, levántense. Nos vemos a las 5 en el hotel, en el lobby, ya, vítese ya. Y el otro día para afuera otra vez, pum, para el sur ya nos botaban de aquí. Porque era una parte de logística y todo que no podíamos quedarnos mucho tiempo. Pero ahora sí, fui a la casa del Libertador, me he tomado fotos con un montón de gente. La música, el Quitiplá, en Caracas, todo. Me comí un perro caliente, me comí una cachapa cayera. Estás disfrutando lo hicimos. Por favor, yo con la comida, amén. Es lo primero, esto es lo primero, lo primero. Amén. Roberto, sabemos que estás promocionando actualmente 24 horas, pero sabemos a la vez que tienes un repertorio, y a mí me causó mucha curiosidad cuando estaba leyendo tu hoja de vida, que has compartido con grandes de la música, has sido protagonista de muchos, muchos escenarios y has tenido la oportunidad de codiarte codo a codo precisamente con esos legendarios de la canción. Al momento que estamos viendo como que más integración a la hora de compartir un escenario, porque en un pasado, ver a un artista compartir música con otro era algo difícil. Claro. En la actualidad ahora es como que más orgánico. De todos esos artistas que no has tocado a la puerta y con los cuales no has cantado, ¿alguno te está seduciendo en la actualidad para próximamente mostrar y crecer aún más? Como imaginarte. Públicamente, voy por el maestro Gilberto Santa Rosa. ¡Me encanta! No, de verdad que Dios ha puesto a la gente correcta en mi camino. Él dice en su palabra que Él cumple los anhelos más profundos de tu corazón y cuando no se ocupa de las cosas de Él, Él se ocupa de las nuestras. Y yo crecí pues con esta música, escuchando música tropical, me encanta la música tropical bailable de Venezuela, creo que tiene un potencial increíble. Hemos sido egoístas, dicen muchos artistas del exterior y productores, que hemos sido egoístas con nuestra música, habiendo tanta música rica, folclórica, porque te digo que el hecho de que el maestro Billo Frometa haya llegado de Dominicana y se haya radicado aquí en Venezuela, haya hecho música por 80 años, ahorita tiene 80 años la Billo que nos ha representado como venezolanos en el exterior. No hemos expuesto todo lo que hay, aparte de Billo, Melódico, Los Blancos, Argeni, esta música de, bueno, la dimensión latina es una bandera, referencia para los venezolanos en el exterior también. Pero la música folclórica del occidente venezolano, que es otra cosa, que es otro movimiento, esas canciones con las que yo crecí, por ser zuliano, que me han formado musicalmente toda mi carrera y que ahora yo les haga ese homenaje, de grabar su repertorio, de que me haya permitido el señor Dios grabar con Oscar de León, con Huaco, con Ronald Borja, Nelson Arrieta, Rodrigo Mendoza, Vladimir Lozano de la dimensión latina, Argeni Carrullo, Porfi Valoa, Chaliza de Colombia, o sea, un montón de artistas, Everson Hernández que está dúo conmigo aquí, es mi pana, caraqueño, pana, pana, pana mío, y yo, oye, el único maracucho que me cae bien eres tú, ese es mi hermano, está en Estados Unidos, está viviendo en la ciudad de Orlando, Betsa Costa, quien se me queda por fuera, que no quiero dejar a ninguno por fuera. Bueno, muchas personas que siempre te han apoyado. Que han influenciado mi carrera, o sea, que han influenciado mi crecimiento profesional como artista, que yo decir, o sea, Oscar de León, ese es el tipo, o sea, la dimensión latina, son los generales de la salsa. Y maravilloso que entiendes que no has tocado techo, sino que todavía te queda mucho repertorio, ¿no? Por compartir y por aprender con tantos. Yo no duermo, yo duermo cinco horas al día, y estoy siempre soñando, pensando, produciendo música allá en donde vivo, y agradecido con todas las oportunidades. Yo pienso que Dios tiene sus tiempos, este fue el tiempo de que en pandemia yo empezara a producir toda la música que tenía guardada o desarrollar los proyectos que tenía guardados. Bueno, Roberto, ya estuviste bastante guardado y ahora que llegas a Venezuela, sabemos que estás con tu gira promocional, pero también queremos saber qué traes para Venezuela, porque también queremos que nos regales de tu talento. Tenías muchísimo tiempo que no venías y cuando pisabas Caracas, ya lo decías, que venías un ratico, que tocabas y adiós, señores, se acabó lo que se daba. Pero ahora, sabiendo todo lo que tienes preparado, además tu propio tema, todo lo que has hecho fuera de nuestras fronteras, porque además ha inmortalizado tu voz en Miami, te hemos visto en grandes tarimas, ¿qué traes para nuestro país? Luego, que ya hemos visto cómo la movida musical se ha abierto. Mira, yo estoy contento. Primero, que tengo mi banda de acá, de Venezuela, una banda de 14 músicos, a todo el equipo, un equipo grande. Mi esposa, que está en Estados Unidos, Sophie, te amo, mis hijos, mi representante, mi rock manager, ingenieros de sonido, el state manager, todos los músicos. O sea, aquí está todo listo. Agradecido. Solo falta la tarima. Ya estamos listos. Mira, por ahí ya se va a presentar Huaco y también va a ver el Festival de la Salsa. ¿Ha tenido alguna invitación? Es posible que estés por ahí picando ojo. Ayer tuve una sesión de grabación con los muchachos de Huaco, hoy tengo otra sesión con la reina, con la diva Diviana. Te amo, Diviana. Sería bueno que ahorita que se está reactivando, como acaba de decir Vanessa, pues toda la movida, estuvieses en una de las tarimas con este público que te ha apoyado inclusive. Yo feliz. Que te ha apoyado inclusive estando afuera de otras fronteras porque firmaste para Sun Entertainment Miami. Sí. Y te ha ido muy bien. ¿Cómo fue esa reactividad con todo ese público venezolano y además el público cubano que también ama este género de la música? Oye, este tipo las está rompiendo duras. Sí, a ver. Esta Venezuela se las trae. Eso es lo que dicen allá ellos. Pero no, tenemos la bendición. Bueno, esta diáspora que nos representa en el exterior, venezolanas casadas con cubanos, cubanas casadas con cabimeros, con gente de Mérida. O sea, el que se casa con un venezolano pierde toda su vagina porque se queda pegado con la comida, con la música y algo tremendo. Oye, este tipo te entalla, este tipo gana como los duros, los cubanos les encantan. Oye, ¿y tu esposa es venezolana? Por supuesto. ¿Tu esposa es venezolana? Mi esposa. Ajá. Mi esposa nacida en Caracas. Ajá. Mi esposa nacida en Caracas, criada en Turmero. Ok. Y se fue a los 17 años. Ah, bueno, es de la agua, de nuestro lado. Y se fue a Estados Unidos hace muchos años. Este, es más, digamos que es más americana que venezolana. Y ya habla maracucho. Por lo menos hace patacones. Ay, eso es un buen comienzo. Está ahí, se está graduando, se está graduando. Roberto, pero precisamente hablando de Estados Unidos y todo este tiempo que has estado allá, cuéntame cómo ha sido de receptividad, no solo de los venezolanos, sino porque sabemos que Estados Unidos, o sea, viven tantas culturas, comparten tantas nacionalidades, de repente te has visto, mira, con otra nacionalidad, que no sea la venezolana, que te ha dicho, no, me encanta la música de Roberto. Bueno, yo vivo en la ciudad de Miami, específicamente, y allá es algo, es multicultural. Pero la parte latina, lo que son los cubanos, puertorriqueños, colombianos, peruanos, centroamericanos, mexicanos, le encanta este movimiento. ¿Y esto salió de dónde? El que no conoce la música de nosotros dice, ¿de dónde salió esto? ¿Y quién es este cham? ¿Y quién es este muchacho? Oye, este muchacho. A ellos se les hace, no se les hace ajenado por el ritmo. Pero no me conocían, por supuesto, yo tengo muy poco tiempo de carrera con trayectoria internacional, pero la gente está fascinada. La gente es lo que vas a bailar. Claro, claro. Yo lo que pongo es a gozar a la gente, tengo mi orquesta de Estados Unidos, y aquí en Venezuela mi orquesta de acá, tenemos una gira en el occidente venezolano, homenajeando a las madres, voy a estar en Maracaibo, Sojeda, Cabima, Los Puertos, voy a ver Quisimeto, voy a Falcón, me voy a Colombia con Betsa Acosta, un cantante maravilloso hermano mío, voy a México a cantar a nuestra comunidad venezolana que está en el exterior. Tienes esa agenda repleta, ¿no? Así es. Así es que se lleva el talento a nivel internacional. Como dice mi papá, es que tenéis que pasar la gorra porque ya habíamos gastado un bueno. No, precisamente, nos llena de mucha alegría saber eso. Y a las personas que te están viendo a través de la pantalla meridiana televisión, redes sociales, porque el tiempo de la televisión apremia y tú no te vas a ir sin cantarnos en el próximo corte, pero necesito tus redes sociales para que el público conecte. Allá, allá, allá. Aquí, 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 aquí. Por aquí, por acá, por allá, por aquí. Voy aquí, voy aquí. Roberto González Música, mi página web, robertogonzalez.com. Ahí puede encontrar los tickets, las reservas para los shows, puede hacer su playlist musical para que usted baile y guaraché en su casa. Mi plataforma, mis redes sociales, Roberto González Música, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, señores, ya saben, no tienen excusa, Roberto, en todas las plataformas digitales. En la próxima parte, él nos va a cautivar con su guaracha, con todo su ritmo y su buena energía del Estado Zulia. Así que, ya saben, quédense conectados por Meridiano Televisión y esto es Ronda TV. ¡Claro que hermano! ¡Búmbia, búmbia, búmbia! ¡Búmbia, 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 búmbia!